el youtuber de brian show estuvo presente en conocido restaurante de la zona sur de la isla en rode de prensa respondió a las preguntas que le hicieron reporteros de los medios de comunicación y de los jóvenes seguidores que estuvieron aplaudiendo sus ocurrencias comentó sus inicios cuando le daba miedo hablar y resaltó que él no fue creado como otros youtubers y con el paso del tiempo cuando fue creciendo el número de seguidores lo empezaron a contratar para el tipo de show que brindará a los chavos en el hotel cozumel a resort el día de hoy de construir una imagen para que vendas más nadie lo hizo realmente fue todo mi creación mi decisión yo aprendí de editar yo hice esto yo hice lo otro entonces realmente soy una persona que todo lo construyó desde mi imaginación y desde mis locuras y punto de vista y mi opinión entonces ya no me acuerdo aquí va con la respuesta pero si me vuelves a preguntar te la respondo directamente mira yo tampoco me acuerdo de la pregunta estamos perfectos ¿cómo empezaste? ¿cómo empezaste? ¿cómo empezaste? ¿cómo empecé? ¿cómo empezaste? ¿cómo empezaste? ¿cómo empezaste? ¿cómo empezaste? pues ah por este tipo de pláticas y de shows ok pues te digo a los cuatro años me empezaron a buscar y pensando que soy un caso de éxito que pienso que sí definitivamente pues porque lo tú me lo tomes y te vayas y solito yo era una persona que ya lo platicaré mañana pero pues era insegura no no sabía hablar no sabía qué decir y con el tiempo me empecé yo solito a entrenar a enseñar y se me empezó a quitar el miedo con valor con decir no tengo por qué tener miedo esto me gusta me gusta hablar el público para canal 10 jorge q imágenes benjamín carrillo